Oye tío, ¿tienes a Serperion? Sí, sí le tengo. Tienes tú a Pikachu, es que me falta, te lo juro. No sé, tío. No, no, tío, no tengo a Pikachu. Joder, tío, no me jodas. Me lo tocó al otro día, tío. ¿El qué? Me lo tocó al otro día. Qué va, tío, pero házmelo, porque todos mis primos saben que no... Joder, tío, mi puta la llama a joder de todo. Oye, tío, ¿y si empezamos a jugar ya? Pues venga, dale, empieza así. Espera, vamos a venir a coger tus cartas. Y venga, empiezas tú, ¿eh? Vale. A ver. Voy a sacar a Samuroz con Bombo y Dry. Un campeón, ¿eh? Es la suerte, madre. Venga, tío, te toca sacar. Joder, tío, ¿me la has liado qué? Qué jodido, eh. Madre, tío, es que con esta carta te voy a joder. Madre, tío, tío. Madre, tío, tío. Madre, tío, tío. ¡Lipa, tío! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda, tío! Joder, ya estoy mayorcito, tío. Venga, anda, tío. Qué frikis, chaval. Qué chaval, chaval. Madre mía. Eh, mirad lo que les he quitado, chavales. Madre mía, tío. Yo qué sé, tío, es que no me importa, tronco. Madre mía, tío. La gente así, tío, tronco. No se digan. Joder, tío, es que yo, yo estoy hasta la polla de esta gente así, tío. Es que yo también, es que... Siempre están igual, tío. Es que siempre me están petando la polla. Tío, estoy hasta la polla. Pero tío, eh, eh, qué vas a hacer, tío. Qué vas a hacer, tío. Qué haces? Qué haces, chaval. Ta waancio. ¡Está con el tío, es sire! ¡Muera chaval! Me a casa con el prío rajo 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 rajo. A ver,es que mal,es que mal. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle like si es así y gracias a todos los que han salido aunque no hicieran nada Así que nos vemos en más vídeos, ¡hasta pronto!